Así es, se viene por primera vez Uruguay, DUN, Callejón Urbano. Quienes nos acompañan son Marcos, integrante 235 y Verónica, más conocida como Minocho. Bueno, ¿se les acerca a una jornada por la que estuvieron trabajando mucho tiempo? Sí, este sábado estamos esperando que el clima acompañe e invitamos a todos de 2 a 9 y media de la noche. ¿Qué es DUN? ¿Cómo surge? DUN surge por la necesidad de unificar a las distintas ramas de la cultura urbana. Empezó por unificar el rap con el funk y el house para empezar y después el año pasado arrancamos con Callejón Urbano en el Montevideo Rock, que nos dieron un espacio, un escenario durante 2 días, tocaron 12 bandas y ahí empezamos a hacer el recorrido temático de meterle mucho graffiti, tatuadores, expositores, breakdance y demás afines a lo que converge en lo que es la cultura urbana. ¿Cuál es el objetivo de este día? De este día hacerlo por primera vez bajo el ala nuestra y de Comisión de Juventud de la Intendencia y que sea al aire libre, que sea entrada libre, que sea un horario bien familiar para que pueda disfrutar los padres, los hijos y la gente en general, ¿no? ¿Qué artistas van a formar parte de este día? Y bandas, toca 2-3-5, toca Kung Fu, está Clipper. Está Clipper como host de las batallas de freestyle, está Searmoco Koa, está Kira con ojos finos y Salo Solo en ese escenario. Después están los grafiteros que convocó Berito. Va a haber 5 grafiteros pintando en vivo y la idea es que durante el festival van a poder ver la obra de cero. Va a empezar el lienzo en blanco y durante las horas del festival van a poder ver todo el desarrollo de la obra. ¿Qué expectativas tienen? Y la verdad que muchísimas y esperemos que esté buenísimo, que el tiempo acompañe y que la gente se acerque. El sábado a partir de las 14 horas hasta 21.30. Importante remarcar que la entrada es libre y gratuita, ¿no? Que se pueden acercar todos, que pueden venir, que se cuelgan seguramente al mirar una obra de cero. Claro, y además es como una oportunidad única de ver los mejores exponentes de cada área de hip hop. Como que van a poder ver todas las áreas del mismo festival y los mejores. ¿Y eso va a ser desde las 12 del mediodía hasta...? Desde las 14 horas a 21.30 también va a haber una plaza de comida con food trucks, para que la gente pueda alimentarse y tratarse. ¿En dónde será? En la plaza Liber Seregni. Acá, en este escenario divino. En este escenario hermoso para ser el Callejón Urbano. Buenísimo, entonces invitamos a todos este sábado a las 14 horas a que se acerquen y que vivan una jornada de música y de arte callejera que va a estar muy buena. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias por acercarse hasta acá y por el interés y por compartir esto que es cultura para todos. Escuchamos, Cuca. Es una cultura para todos y además que, o sea, obviamente ha pasado ya, ha pasado la barrera del underground, ahora se ha popularizado aún más. Y bueno, preguntarles qué ha significado también esa movida que ha realizado la Intendencia con Montevideo Hip Hop, de darle su lugar, su momento, o sea, no siendo parte de un espectáculo, sino que ellos mismos sean el espectáculo que ha significado para todos ellos. Y todo empezó en el Montevideo Rock. Ahí fue como el primer callejón que armamos y ahí fue este formato. Después este formato fue algo similar en Montevideo Hip Hop, pero no fue nuestro. Y ahora sería como nuestra oportunidad de explotarlo. Cada vez el Hip Hop va teniendo como un lugar, ¿no? Un lugar más importante, claro. Sí, sí, cada vez como que cada uno va desarrollando más su área. Entonces en el festival van a poder ver eso. Separando ahora del resto de los que se van a presentar en el callejón urbano, preguntarle a 235 que ahora sacaron su nuevo track, contarnos un poco cómo viene desarrollando el trabajo del grupo. ¿Cómo vienen con el nuevo trabajo de 235? La verdad que muy bien, muy bien. Vienen siendo, la verdad, que años de mucho progreso. Re contentos, re contentos con cómo lo está recibiendo la gente en general. Han sido años de mucho crecimiento. Y este año, bueno, nos dedicamos más a sacar temas singles, tracks de cortes. Y la verdad que estamos muy conformes con eso. Y el, bueno, el sábado acá cerramos la grilla de bandas. Así que los esperamos ahí. Te esperamos el sábado, Cuca. Sí, sin duda. Seguro, mirá, ya te digo. Dos fanáticos en casa, que no sabés lo que es. Martín y Abril, fanáticos de 235. Bueno, nos esperamos a todos por acá, entonces. Y a Minocho, por supuesto, también que la admiramos muchísimo. La seguimos en las redes por todos los trabajos increíbles que hace. Así que feliz de, vamos a estar disfrutando de este fin de semana ahí. Hay que venir, hay que venir, hay que acercarse para disfrutar un rato de todo este arte que aparte están proponiendo y que está bueno apoyar con la primera edición de DUN. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ti por acercarte conmigo. Gracias, seguimos con ustedes. Gracias, beso grande. Un lugar aparte, ¿no? La Plaza Serena, empiezan los días lindos. Y vine a esa plaza. Y estos espacios se empiezan a aportar para espectáculos. Un lugar que estaba totalmente perdido y el ruido. La gente se apoderó, el barrio se apoderó, lo hizo propio y se disfruta. Y está preciosa la plaza. A la hora que pase sí hay gente disfrutando, ¿no? Sí, está increíble. Así como la Plaza Serena, hay un montón de plazas. Por ejemplo, la que está al lado del MAM también está preciosa. La levantaron, sacaron todo el basural. La que está cerca de la embajada de Estados Unidos también. Bien, divina. Se necesitan tantos esos espacios. Hay unos espacios divinos en la ciudad. Genial, bueno, ahora...